Yo soy Chum Yo soy Chum Y nosotros somos Chum Chum Y venimos a pegar ladrillos de diversión a las personas que transitaban por este lugar Así que acompáñenme a ver que fue lo que pasó Y ya está mamá y 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